El partido político Movimiento Ciudadano no acompañará al expresidente municipal Gregorio Sánchez Martínez en la eventual búsqueda de un nuevo cargo de elección popular, porque respaldado por el PT y Alejandro Luna, se presta para fraccionar a los partidos de oposición, afirmó su coordinador municipal Roberto Hernández. Obviamente, obviamente Gregorio, pues está, pues es la mano que me hace la cuna, si no es que hay otra mano que mueve al que mueve la cuna. Y eso tendría que ver con todo este proceso que se ve, o sea, es abierta campaña ya, o trabajo rumbo a la campaña. Sí, pero está muy claro, ¿no? Lo que se está buscando es dividir a las fuerzas diferentes al PRI. Sostuvo que no sería la primera vez que el Partido del Trabajo actuara en ese sentido en contra de las izquierdas, pues en años pasados, cuando el Bacapuchino era la carta abierta para ganar la presidencia municipal en Benito Juárez, postuló a Miguel Rivas Usa Torre pulverizando el voto. Las puertas no estarían cerradas para el PAN ante una eventual alianza. Desde mi punto de vista, pero en estas cosas es el comité, es la Comisión Política Nacional del Movimiento Ciudadano la que decidirá. Y si ellos por no estar bien informados y se van a un purismo de izquierda, pues yo nada más les recomendaría, como a los amigos del PT, muy avesados en el marxismo-leninismo, que leyeran el famoso libro de Lenin, el izquierdismo y enfermedad infantil del comunismo, donde precisamente se menciona o critica a Lenin a esos ultraradicales de izquierda, a los que le llama ellos infantiles de izquierda, que se oponían a una serie de alianzas y situaciones que se dieron en la Rusia soviética. Indicó que los promocionales religiosos de Sánchez Martínez tampoco son nuevos, pues ya en alguna ocasión inició campaña promocionando un disco cristiano en donde se veía con una paloma blanca. Con imágenes de Miguel Torres para Notivision, Patricia Vázquez.